... ¿Qué tal? Muy buenos y blancos días, tanto quejarnos con que no venía el invierno y bueno, pues ha llegado. Estamos en Alcañiz, una ciudad que hoy, pues este 27 de febrero está, hay que decirlo, preciosa, pero también muy poco funcional. Hemos experimentado nosotros mismos haciendo nuestro ese lema de cómo no es lo mismo vivirlo que contarlo, pues bueno, lo hemos vivido. Y podemos decir que por favor todo el mundo que no tenga ninguna necesidad de coger el coche, que lo deje en casa. Ha habido varios problemas dentro del casco urbano, en este caso de Alcañiz, sabemos que hay otros municipios también para moverse. Pasan a las quitanieves, pero bueno, de momento todavía no, así que todo el mundo en casa. Disfruten de esta estampa, de esta estampa maravillosa, que bueno, no sabemos cuándo volverá a repetirse, pero nos han dicho que el año pasado también nevó. Y fue el 4 de febrero, este año ha llegado un poquito más tarde y nada, y parece que de momento con mucha fuerza. Lo he dicho, disfruten de la nieve, pero eso sí, con muchísima precaución y nada, y acharse a la calle. Bueno, pues ya veis, nevando a tope y al que le gusta la nieve, bien, al que no ya va a ser como que... Un secreto, tengo un gato, entonces a las 24 horas que el gato se mete dentro de la cama, la colcha, automáticamente llueve. Y esta vez no salía, es decir, si no sale, nieva. Muy bonito, nos encanta, sí, sí, sí. Además, mira, hemos salido a la calle a disfrutarla. Bueno, el año pasado no, el día 4 de febrero, o sea que no hemos ido muy atrás, ¿eh? Uy, mira, calefacción en casa y todo el día en casa ya. Yo no pienso salir más. Esto es peligroso para caminar por la calle. Esto es peligroso para caminar por la calle.